Hola gente, vamos a hacer lo que es la bandera de Venezuela ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bien gente, ahi ya la tenemos hecha de semana, espero que les haya gustado mucho este video Mi gente no olviden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigos y en el próximo video pues la vamos a ver volando Así que ha sido todo, saludo para Daniel que esta ahí grabando detrás de cámara, así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video, chao Mi loco, yo hice un maromí desde el Frisoci ¿Al final? Si